A las 7 de la tarde, como todos los días, el segundo y último encuentro con todos ustedes en este primer día de la semana para acompañarlos con información importante y resumirla a través del panorama de noticias. Vi mucho descuido en la Navidad y el coronavirus no está superado, aseguró Alberto Fernández al encabezar una reunión junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof en la residencia de Olivos. Hay que seguir entendiendo que el virus está circulando entre nosotros. Llamo a la reflexión, a todos, porque el problema no está superado, ni acá ni en el mundo, dijo el presidente. Pfizer confirmó que vacunará a un grupo de argentinos. Lo informó la farmacéutica mediante una carta a los voluntarios que se habían aplicado el placebo durante los ensayos clínicos realizados en agosto. A partir de enero, las personas de mayor riesgo serán contactadas telefónicamente para poder recibir las dos dosis obligatorias de la vacuna. Servicios por el congelamiento de las tarifas, el gobierno duplicó el gasto en subsidios. De acuerdo con los datos oficiales, hasta noviembre de este año, se destinaron 615.000 millones de pesos para subvencionar luz, gas, agua y transporte, entre otros servicios. Es un 101% más que los 305.000 millones de pesos que el Estado había desembolsado el año anterior. Según la CAME, hay nueve locales vacíos por cuadra en todo el país. El número surge de un relevamiento en más de 82.000 comercios de 39 ciudades entre el 1 y el 18 de diciembre. Proyectando este informe de CAME a todas las localidades del país, se puede estimar un total de 90.700 locales vacíos, con el cierre de 41.200 pymes, lo que involucra a 185.300 empleos, aseguran desde la entidad. La cena de fin de año registra aumentos de hasta un 47%. El relevamiento hecho por Focus Market incluye a los 11 productos más consumidos en las fiestas y están divididos en tres categorías según calidad y precio. El presupuesto más económico ronda los 3.800 pesos, el intermedio rosa los 5.300 y el premium alcanza los 10.182 pesos.